...años de edad, tenía una hija de un año y medio que ha quedado en la orfandad, la familia pide justicia. Me dijo que estaba de ahí a trabajar, que ya vuelvo. Le dije, cuídate, le dije, cuídate, Miki, le dije, por favor, cuídate. Y ya papi me dijo. Esa fue la última conversación que tuvo don Líder Candy a padre del voluntario del GACIP que perdió la vida al finalizar la tarde de este pasado martes. En un hecho confuso que se registró en la comunidad Los Cuchis del municipio de Porongo. Él nos relata cómo se enteró la familia de esta lamentable noticia. Por los medios de comunicación anoche no sabíamos nada. Anoche no hemos ido a la morgue, a las ocho y media, hasta las tres de la mañana y nadie nos dio ningún desarte de nada, ni los policías ni nada. Decían a las tres, cuatro de la mañana no aparecieron los cadáveres ahí. David Candia tenía 27 años de edad y de acuerdo a los primeros informes policiales habría recibido al menos seis disparos de los cuales dos fueron en la cabeza. Solo pido justicia por mi hermano porque lo que le han hecho no tiene perdón, no tiene consuelo. Él dejó a una niña en la oferta un año y medio. Él era todo para mi madre, él era todo para su hija. La familia de este joven que prestó sus servicios como voluntario en el GACIP por cuatro años pide a la policía dar con los responsables de este hecho. Que no quede este caso impune, por favor. Queremos justicia. David Candia era el menor de siete hermanos y deja a una niña de año y medio en la orfandad y a toda una familia que clama por justicia. Y en el salón del Complejo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Y en el salón del Complejo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Y en el salón del Complejo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, lo velan. Gracias.